En lo que va del año se han tramitado más de 4.000 actas de nacimiento, de las cuales aproximadamente el 10% de los registros se realizan únicamente con la comparencia de la madre, informó Fabián Gamboa Song, titular del registro civil en Benito Juárez. Detalló que en el caso del registro del menor, que es a cargo sólo de su progenitora, se han atendido alrededor de 400 de este tipo, que viene siendo una de cada 10 en lo que va del presente año. Además, aclaró que si no hay un registro exacto de esto, es con el objetivo de evitar estigmaciones e incluso hasta la discriminación. Con respecto a los nacimientos registrados en los últimos tres años en Quintana Roo, se tuvo un aumento de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, INEGI, pues tan sólo en 2019 se contabilizaron 30.748 comparado a los 29.359 que se presentaron en 2018, por lo que el incremento fue de 1.389 y con una tasa de 64 nacimientos registrados por cada 1.000 mujeres en edad reproductiva de 15 a 49 años, por lo que durante ese periodo el Estado se ubicó en la posición 10 a nivel nacional. Para Notivision, Erika Pérez. Erika Pérez.